El tema del coronavirus, uno de ellos empezó en el 2002, del 2002 al 2003 tuvimos un, no llegó acá, el síndrome respiratorio agudo o severo, las siglas son SARS, ese duró un año, lo lograron controlar y hubo varios casos, hubo unos 8.000 infectados con un 10% de mortalidad. En el 2012 hubo otro coronavirus que estaba más relacionado con camellos y otros animales, son gente que está muy en contacto con animales, y esos fueron de menos casos también. Este es el tercer episodio conocido de coronavirus. Los datos están teniendo, son estos, lo que pasa es que estamos descubriendo cualidades nuevas del virus, la transmisión, cómo son los enfermos, y usted cuando lee y busca noticias científicas, todos los días hay opiniones de especialistas, de virólogos, y hay datos nuevos sobre el virus. Hasta ahora es de rápida propagación, más que todo por vía respiratoria, pero se ha hablado también de contacto interpersonal, y lo que es más importante para todos es un largo periodo de incubación. O sea que es una persona que, como le decía hace un minuto, hoy está en Indonesia, mañana está en Roma, y el sábado está en La Plata, y pasa sano por todos lados, y puede desarrollarse la enfermedad, y contagia, aún sintiéndose bien, puede contagiar a otro. Así que el tema del monitoreo térmico de temperaturas en los aeropuertos, y todo eso tampoco va a servir. Las medidas son estas, piensenlo, poner entre 40 y 50 millones de personas en cuarentena, es la cuarentena más notable de toda la historia humana. Y para que se larguen a construir hospitales en 10 días, cosa que acá no podríamos hacerlo, ¿no? Este significa que hay datos. Bien, respecto al coronavirus, este específicamente que mencionaba, ¿aún no hay vacuna? No, las vacunas estas en general tardan, acuérdense, la gripe A más o menos tardaron un año en hacerla. El tema que van a servir, están ya anotándose los laboratorios, esto va a servir para el año que viene. Igualmente, esta crisis no va a terminar así abruptamente en dos o tres semanas, todavía se espera que se esparce un poco más, y todavía ellos no tienen todos la velocidad de propagación del virus, no está tan clara, es como que se están aprendiendo y tomando decisiones sobre la marcha. Bueno, ante esta situación, ¿cuál es la postura de la OMS? Nosotros, mañana seguramente se va a declarar una pandemia que es el más alto nivel global de infecciones, y de poner al mundo entero en guardia. Acá en Argentina no se conoce nada, va a haber una vigilancia acentuada. A los que tienen memoria, hace 10 años, acuérdense, la gripe A, y bueno, todo el mundo tenía, y quedaron buenas costumbres, como toser en el pliegue del brazo, el lavado frecuente de manos y demás, pero cualquier caso respiratorio que tenga alguna relación epidemiológica, o sea, una probable transmisión, ¿no es cierto?, nosotros lo vamos a tomar muy en cuenta. ¿Cuál es la pandemia?